Tecno, tecno, tecno Tecno, 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 tecno gケ up, mutua��a Tecno, tecno hozulajaja Tecno, 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 agatel Tecno, tecno hozulajaja Tecno yaanake, kanne uttek tekipanoa bechibo, tibuenenetan bechibo, guanay a tekoa wikiriamen nunnuk inel ame ujihaka, haikikse a wikiria, ahapo junel jiawak, sien barril aceiteta, guanay junel au jiawak, cincuentam jive ama jiohte, kuchize nukte majek, enpozu, ahapo entok, sien sakotiriskom ti au jiawak, laute yesteka ochenta sakom jiva ama jiohte ti au jiawak, guanay a tekoa wikiriamoromaka, tuisi huemta uttile katawak, a kobasuaka bechibo, hume hente en kadriame tuisin kobasuak, dios ta uusin beppa. Imi aniapem katu, tomita wakame mamjo ojume amigom, sii metalu teke mavenna, yu hiabzi waapo, kahaikipo tuisi a weryame, kue benako hune tuisi a weryanake, kue benako katuisi a weryanake, kahaikipo hune kaibu tuisi a weryanake. Kavesu kez uka kaha momoyemta enchim manpo tohinake jani, kaha enchim atia kara enchim suwayayo, khaibu enchim atia enchim magnake. Yore mekara goite kommeute kipanoa, wepu lai omtia nake, senuk entok nagnake, wepu lai che eri anake, senuk entok kaita po abinnake. el Señor Jesucristo, que Dios tiene que estar realizado en el camino. Ahora lleva el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo, que le hable de la vida. Si no lo hable de nosotros, el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.